¡Suscríbete! 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 Lo duro quiero para nadar en esta vez Dale, coge la bota No te voy a dormir, vamos a sol Que tengo que sudarla Que el New York si tú me gritas Un chico, todos quieren un chico De la nena de venir, no te debes venir Si te chimas que ha dormido Un chico, todos quieren un chico De la nena de venir, no te cuento lo que tenemos Brita como trompo y dice Que el New York si tú me gritas ¿Dónde no te? ¿Dónde no te? ¿Dónde no te? ¿Qué rico, baby? Tú eres culito mío y hay un rincón ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién será? En tu casa sin embolar Peque? Peque? Peque ¡Chau! Te dużo Peque P